Fue un éxito la obra Sí, contento con la actuación que brindamos esta noche Arrancamos un poquito nerviosos Pero después del intervalo Ajustamos por la segunda mitad Y se vio el resultado ¿Cuál fue la clave del éxito? Yo creo que mostramos un buen funcionamiento Entre todo el elenco Tenemos protagonistas de jerarquía Y bueno, planteo el director La verdad que fue excelente ¿Algunas palabras para la gente que viene a banda? Sí, mira lo que es esta La verdad que se merece todo Apoyaron desde el minuto uno Yo acá me siento como en mi casa Gracias Vuelve el verano Vuelve la pelota Pasá por una YPF Llévate la pelota y viví un verano perfecto